Bien, el mercado laboral se encuentra completamente saturado. Lo que está socialmente aceptado es ir al colegio, luego ir a la universidad, luego conseguir un trabajo, crecer dentro de una empresa, mantener el empleo y por favor, hagan las cosas bien para que no tengan ese miedo de que los van a echar. Este mercado laboral ya está completamente saturado. Ahorita están saliendo una cantidad de profesionales. De hecho, casi que ir a la universidad a ver un pregrado hoy en día es como hace 30, 40 años haberse graduado del colegio. Es básicamente lo mismo. Hay cantidad de profesionales y hay menos puestos laborales y cada vez esto se pone más complicado. Entonces, ¿a qué los invito? A que ustedes sean los propios dueños de su existencia. El trading les brinda una oportunidad a las personas. Y así como usted puede estudiar economía, finanzas, medicina, lo que quiera, también puede estudiar trading, ¿sí? Puede aprender una disciplina diferente que no le permita, o bueno, que le permita a usted tener una poco más de libertad en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? A que si usted se está dando cuenta que el mercado laboral ya está bastante saturado, empiece a pensar en nuevos horizontes. El trading es simplemente una oportunidad, pero hay oportunidades de hacer negocio en muchos otros ámbitos. Usted puede vender cosas. Si usted tiene un conocimiento, venda ese conocimiento, los infoproductores, el e-commerce, y todo esto está cogiendo muchísima fuerza, y sobre todo ahora que nos tienen encerrados y todo está haciendo de manera digital. Entonces, hay muchas oportunidades, aparte de simplemente estar como un ratoncito en una oficina trabajando para otras personas. Entonces, vean las oportunidades que pueden surgir. Si ustedes creen en ustedes mismos, tienen un palpito, un presentimiento, alguna vaina que ustedes pueden llegar a hacer, tomen acción ahora mismo, porque es la única forma de salirnos del sistema al cual estamos acostumbrados y del cual ya no hay más cupos. El mercado laboral está completamente saturado. Una persona en Colombia se está demorando de 8 meses a un año en conseguir trabajo. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo mantienen con pánico de que los van a echar de que se van a caer sin trabajo y de que van a hacer con sus vidas. ¿Usted cree que la mayoría de personas que tienen negocios, empresas, están pensando en eso? No creo que eso sea así. Entonces, vamos a trabajar con este tipo de cosas y si quiere tener estabilidad laboral, quiere tener estabilidad económica, vaya y vea nuestro curso de finanzas personales que se encuentra en el canal de YouTube para que esté enterado de todo esto. Andrés Uñiga con ustedes de TAC3. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.